¡Descarga nuestra app gratis! ¡Y suscríbete para más diversión! ¡Ay, demonios! ¿Se supone que por aquí debía de estar? Novi me dijo que por aquí debía de estar eso, el tesoro, pero... ¿Será que me habrá mentido? ¡Ay, ese Novi! Ya es bien noche y no lo encuentro. ¿Qué hay ahí? ¿Un cofre? ¡Ay, ya me caí! ¡Libro y una pluma! ¿Qué es esto? La X marca el lugar. Cuando encuentres la X estarás en el lugar correcto. Pero cuidado. Esta es una zona peligrosa y de apocalipsis. Construye rápido y prepárate para la batalla. ¡Ay, no, no, no! ¡Puede ser cierto! ¡Ay, entonces ya toca el apocalipsis otra vez! ¡Ay, demonios! ¡Ya había pasado un tiempo desde que no tenés un apocalipsis! ¿Pero qué X? Se supone... ¡Oh, qué es esto! ¡Oh, la X marca el lugar! ¡Aquí está la X! A ver... A ver, vamos a ver por aquí dónde está todo. ¡Oh, un cofre! ¡No lo puedo abrir! ¡Oh, qué es esto! ¡Ay, se ve un tesoro! ¡Ay, solamente esto! Bueno, no importa. ¡Necesito traer todo! ¡Ay, voy a dejar el libro! ¡Esto, esto no lo necesito! ¡Voy a dejar mis herramientas apestosas! ¡Acomodo las nuevas! ¡Dejo las manzanas feas! ¡Jejeje! ¡A ver! ¡Traigo el arco! ¡Esto! ¡Ay, demonios! ¡De iluminación había antorchas! ¡No, son estos faroles! ¡Va a tocar iluminar con estos faroles raros! ¡Bien, a ver! ¡Entonces ya sí estoy bien! ¡Sí! ¡Y ya es momento de empezar a construir! ¡Y a buscar la mejor zona! ¡Necesito un lugar! ¡Oh, aquí! ¡Ay, no! ¡Oh! ¡Bien, aquí ya es momento de empezar a construir! ¡Coloco una estación así de luz! ¡Que sí necesito lucecita! ¡A ver! ¡Y me apresuro! ¡Ay, vamos a hacer una casita bien chiquita! ¡Pero! ¡Bastante protectora! ¡Aquí coloco otra luz! ¡Esto da muy poquita iluminación! ¡No importa! ¡Muévete! ¡Ah, sí! ¡Vamos a hacerle doble piso! ¡Y lo que alcance! ¡O no! ¡Mejor voy a hacer un refugio acá abajo! ¡Para que parezca que por aquí solo es una casa común y corriente! ¡Pero realmente tiene un refugio! ¡Cómo se rompe la gana! ¡Creo que la forma más fácil sí es a puño! ¡Ay! ¡Pensé que era agua! ¡Cómo se rompe! ¡Oh! ¡Esto! ¡Bien! ¡A ver! ¡Necesito! ¡Necesito colocar! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡¿Qué estoy haciendo?! ¡Ay! ¡Me estoy cuatrapeando! ¡No sé ni qué es eso! ¡Pero suena bien feo! ¡Ay! ¡Pues de modo! ¡Va a quedar así medio raro! ¡Pero ahí viene lo interesante! ¡Pero lo interesante es hacer hacia abajo un refugio! ¡Ay! ¡Pero necesito colocar escalera! ¡La escalera va a salir por aquí! ¡Ve! ¡Rapidísimo! ¡Voy a comer que ya me está dando hambre! ¡Va a salir aquí el refugio! ¡Hacía un refugio bien genial! ¡Esto es lo que no se esperaría a nadie! ¡Acá arriba solo es la fachada! ¡Solo es como el... ...el que crean que hay algo! Pero realmente lo bueno bueno está aquí abajo ¡Vamos a colocar rapidísimo aquí unas cuantas capas de esto! ¡Ve! ¡Necesito equiparme! ¡Esto! ¡Ya con esto subo! ¡Perfecto! ¡Y aquí también quitamos este para no subir por error! ¡Ahora lo que necesito es veneno, veneno! ¡Ay! ¡Tengo pociones! ¡Eso está muy interesante! Bueno, aquí voy a colocar una iluminación Necesito seguir construyendo aquí rapidísimo Este es mi refugio, el bueno, el interesante Sí, también es pequeño, pero... Sirve de algo Mira, aquí está Y ahora quitamos esta tierra ¡Bien! Y podría intentar todavía Todavía siento que tengo tiempo para que no llegue el apocalipsis Antes de que llegue Podría intentar colocar lo que vendría siendo un agujero aquí Así Un agujero bastante escondido O sea, colocar una lámpara aquí ¡Ay, no! ¡Ay, demonios! ¡Coloco tierra! Espero que la tierra me ayude ¿Cómo le voy a hacer con mi lámpara? Aquí Eh, vamos a colocar rapidísimo lo que vendrán siendo las escaleras Así no van a saber que aquí estoy ¡Ay, cómo no! ¡Sí se ve! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ya pensé que no se veía! ¡Ay, demonios! Sí, me pasé Bueno, y solo me falta una puerta ¡Ay! ¡Ay, no, 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 no! Eso no me gusta Eso no me está... ¡Ah! ¡Ay! Esto no me está... ¡No! No me está gustando para nada ¡Ah! ¡Ah! ¡Demonios! ¡Ay! ¿Qué es lo que acaba de... ¡Ay, no! ¿Qué es esto? ¡Es un apocalipsis del señor Santa Claus! Serán buenos Bueno, sea como sea Me voy a editar Eh, eh, eh Aquí, para esto Vengo vendiendo dos ¡Ay! Ya están envenenándose ¡Ay! ¡Me alcanzan a golpear a través de la pared! ¡Dese arrojé el veneno! ¿Sabe? A ver No se imaginan que voy a salir por este lado ¡Tomen! Daño instantáneo ¡Vamos, vamos! ¡Tengo que correr! ¡Tengo que correr! ¡Ay, demonios! ¡Ahí está! ¡Se están! ¡Se están haciendo daño solos! ¡Oh, no, 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 no! ¡Vamos, déjenme en paz! ¡Señores, Claus! ¡Oh, yo soy bueno! ¡Yo me porté bien en todo el año! ¡No me destruyan! ¡Ay, demonios! ¡Ay, estos sí que andan agresivos! Necesito ¡Me voy a colocar la manzana aquí! ¡Y estoy listo para pelear! ¡Tomen! ¡Tomen, tomen! ¡Ay, no puedo comer! ¡No me dejan! ¡Oh, jo, jo! ¡No te vamos a dejar, niño apestoso! ¡Ay, por qué no habían hablado! ¡No teníamos ganas! ¡Es más divertido! ¡Es más divertido solo destruirte! ¡Demonios, demonios, demonios! ¡Bien! ¡Ay, toma, señor Claus! ¡Ya solo quedan dos! ¡Ay, los derretí! ¡Ay, pero ahora voy a pasar la noche aquí! ¡Y voy a toponear este lugar! ¡Aquí! ¡Aquí ya no pueden entrar por mí! ¡Ay, demonios! ¡Ese es un... ¡Ese es un complicado! ¡Ahora me siento muy cansado! ¡No! ¡No! ¡No!